Relato. Sombras entre bambalinas. El espionaje en la transición española. En los años convulsos de la transición española, entre acuerdos discretos y tensiones visibles, hubo fuerzas menos evidentes que también marcaron el rumbo de la historia. En las sombras, el espionaje jugó un papel crucial, desdibujando las fronteras entre lo privado y lo político. En aquel entonces, nadie estaba a salvo de la vigilancia. Desde el propio rey hasta cualquier ciudadano con algún grado de influencia, todos podían ser espiados. Las agencias de inteligencia recopilaban información detallada sobre las vidas privadas de políticos, jueces, fiscales, empresarios y periodistas, creando los llamados expedientes Jano. Como el dios de dos caras, estos documentos revelaban tanto la vida pública como los secretos más íntimos. Infidelidades, problemas económicos, alianzas políticas ocultas, cualquier debilidad que pudiera ser usada como arma de presión. El objetivo no era solo conocer, sino controlar. Uno de los ejemplos más impactantes de esta vigilancia fue el del propio monarca. Durante años, se dice que el rey fue grabado en sus momentos más íntimos, captando tanto imágenes como audios comprometidos que revelaban aspectos de su vida personal. Estas grabaciones, que en su momento circularon en los círculos más reservados, eran utilizadas como un seguro de poder por algunos sectores del Estado y organizaciones ajenas. Incluso hoy, décadas después, esas imágenes y audios han reaparecido, siendo aprovechados por aquellos que buscan influir o desestabilizar. Lo que en los años de la transición fue un secreto guardado en expedientes confidenciales, hoy se convierte en material de chantaje o de desgaste mediático. Recordando que el espionaje no se detiene con el paso del tiempo. Sin embargo, el Estado no era el único con acceso a estos métodos. Organizaciones con ambiciones de poder desplegaban sus propios sistemas de espionaje, a menudo mimetizando o incluso parasitando los servicios secretos del Estado, las fiscalías y la agencia tributaria. Para estas organizaciones, controlar estas instituciones era fundamental para acumular poder. Partidos políticos emergentes, grupos económicos influyentes y otros actores buscaron infiltrarse en los núcleos de decisión para manipular información y usarla en su favor. Tener acceso a los expedientes Jano o grabaciones sensibles proporcionaba una ventaja estratégica invaluable, la capacidad de destruir carreras, influir en decisiones judiciales o manipular el curso de la política. Los jueces y fiscales, cuyas decisiones podían inclinar la balanza entre justicia y perpetuación del pasado, no escaparon a estas prácticas. Organizaciones de poder sabían que influir en estas figuras era tan crucial como controlar el parlamento o los medios. El espionaje de sus vidas privadas, facilitado por estos expedientes secretos, era la vía para ejercer presión. Algunas decisiones judiciales trascendentales fueron fruto de la influencia ejercida desde despachos oscuros, más que del dictado imparcial de la ley. En un contexto de guerra fría, las potencias extranjeras también se interesaron en el tablero español. La CIA, el KGB y otras agencias internacionales, con sus propios intereses en la joven democracia, apoyaron el espionaje a figuras clave. Acceder a grabaciones sensibles y expedientes confidenciales fue una de las maneras de garantizar que el nuevo régimen democrático de España se alineara con sus intereses. Las consecuencias de estas intrigas fueron profundas. Los expedientes Jano y otros sistemas de vigilancia no sólo revelaron secretos, sino que también moldearon las alianzas, traiciones y pactos que definieron la España democrática. Porque, al final, la transición no fue sólo un proceso político, sino también una guerra silenciosa de espionaje y manipulación, donde las organizaciones más poderosas competían por controlar las instituciones del Estado. Hombres y mujeres, desde los más altos cargos hasta ciudadanos comunes, fueron moldeados por aquellos que los vigilaban desde las sombras, con las grabaciones y los expedientes Jano como su principal arma, un arma que, incluso décadas después, sigue ejerciendo su influencia. Así se explica cómo el propio Rey fue vigilado y grabado en su intimidad, y cómo ese material sensible sigue siendo utilizado en la actualidad, dando un ejemplo claro del impacto del espionaje a largo plazo.